Al asumir este nuevo periodo como Presidente de la Comisión de Salud, hay tres grandes objetivos que son inaludibles en virtud de la gran demanda ciudadana por satisfacer sus necesidades de salud que claramente han sido postergadas durante largos años. Primero, resolver el grave e indigno problema de esperar, porque en el mundo público la gente está condenada a esperar y en el mundo privado la gente está condenada a pagar. El 80% de la gente se atiende en los hospitales públicos, hay un millón y medio de personas esperando, esperan más de dos años en promedio, esto ocurre en todo el país en distintos grados, y por lo tanto si hay algo que hacer urgentemente en materia de salud es lograr que la gente que está en el auge y la gente que está fuera del auge no tenga tiempos infinitos de espera, sino que logre a tiempo, sin morir, ser atendido. Entonces, estamos pidiendo que haya una profunda reforma al sistema de salud que haga que el sistema privado que atiende a 3 millones de personas, cuya reforma fracasó en los últimos años porque no hubo acuerdo posible, sea una realidad para terminar con las preexistencias, con la recarga en el precio a la mujer, al adulto mayor, al niño menor de 2 años, y que logre de una vez por todas que el sistema privado, que tienen hoy día sectores medios y altos, no sea con lógica individual, sino con una lógica de seguridad social. El presidente Piñera ha dicho que va a revivir un proyecto que el año 2013 estuvo en el Congreso, pero sería lamentable que lo hiciera con el mismo proyecto de ley que la verdad tenía distintas tarifas y precios, tenía aspectos que no terminaban con la discriminación por sexo y edad, y por lo tanto estamos atentos a lo que diga el Ministro de Salud que la próxima semana tendrá que venir al Congreso a explicar cuál es la política de salud en materia de ISAPRE. Y por último, queremos mejorar el acceso a los medicamentos. Si hay una barrera infranqueable hoy día, es el alto precio que la gente paga por comprar un remedio, y eso hace que la nueva ley de fármaco, que está entrando a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, logre que los médicos no prescriban recetas con nombre de fantasía o marca, sino que recetas con genérico. Vale decir que prescribamos en Chile recetas del formulario nacional que eviten el abuso que se produce en el mesón de la farmacia de cobrar 5, 10 o 20 veces el precio de un producto solo porque es de una marca determinada. Esos son aspectos, estos tres, que son esenciales, entre muchos otros, pero que habrá que abordar urgentemente en nuestro periodo legislativo, y yo espero que la Autoridad Máxima de Salud, cuando concurra a esta comisión explique, defina, priorice, y diga cuál es el orden de priorización que el gobierno políticamente quiere colocar al tema de la salud. El presidente Piñera dijo que estaba dentro de los cinco acuerdos nacionales. Nadie está cerrado a llegar a un acuerdo, pero hay que ver qué contenido tiene esa propuesta de acuerdo. Hay que pasar de las palabras a la acción. Y ahora vamos a ver realmente cuál es la voluntad que tiene el nuevo gobierno de abordar la problemática de salud tan postergada y tan priorizada por la población desde hace tantos años.